Música 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 De los boques, de los valles, exaltamos el fútbol de la balanza De las gozas, de los mares, levantamos el sonido de la esperanza Hacemos, apagamos, hacemos de la voz de su avanza Hacemos, escondemos, exaltamos el que venga por siempre 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 Hacemos, escondemos, exaltamos el que venga por siempre